A ver esas palmitas, vamos Dicen que mi voz, un paraderos vale andar Y en mi corazón, un puerto libre en Paraguay Son los pocas, todos las damas supe yo ganar De ser un picaflor y del amor siempre capaz Soy ya del mar, donde el cielo es probador Tengo a bailar, tengo los juicios de cariño A ver las palmas, se escuchan llevando el... Ella es el papel, con la abrimita me pagó Tengo un duro frío, en su corazón Se oye algún violín, que tal donde me escapó Tengo a bailar, la ciudad del olvido, tanto yo He morado el sol, tiene que darse un rato más Saben que mi voz, siempre la llanpa negra Soy de aquel lugar, donde el cielo es probador Tengo a bailar, tengo los juicios de cariño Gracias ¡Gracias!